Ay, sí, righteousness. No hay calle, Bledle Y los pies grandes son los pies, Sensei THE PABLO Que tenemos aquí? El último número news del universo ¡Nas solo hay rosa palinta! ¡En excelentes condones! Oye tranquilo viejo! ¿Podemos compartir los packs? Solo entregamos las revistas, por lo lento y mamado ¿Cuál es la palabra mágica? ¡Abrecantalo! ¡Veamos qué trama, Steven! ¡Megon! ¿Escapará? ¡Megon! ¡Megon! ¿El grano? ¡Cada Mosea! ¡Mira! ¡Una estrella fugaz! ¡Mi lunes es! ¡Esa no es una estrella, es pancita! Es... un rubí. ¿Quién lo diría? Entendí la referencia. ¡Nun! ¡El lule! ¡Nun! ¡Mames esa esfera, machista! No sabemos si traecomino. ¡Tontos! No hay... ¡McGee! ¿Qué estás haciendo? ¡Oye, niña! ¿Eh? ¡Ah! ¡Podría contener momos espaciales! ¡Relájense! ¿Qué podría salir mal? ¡Ah! ¡Ayuda! ¡McGee! ¿Estás bien? ¡Ah! ¿Estás arriba? ¡¿Qué estás haciendo ahí arriba?! ¡Puedes volar! ¡Puedes mirar! ¡Puedes pescar! ¡Ese! ¡Vaya! ¡Estoy volando! ¡Ese! ¿Y... ¿Comes? ¡Ese! ¡Paraaraaraaranaana! ¡Oso! Tienes razón, no es oso, es e... ¡Ese! ¡Eso no tiene ningún sentido! ¡Puhaaah! Esa esfera me dio... ... Poderes mega chico y la-dodal doritos ¡Puhaa! 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 ¡Prueba a volar! ¡Ya estoy en eso! ¡Oh! ¡No pasó! ¡Tu turno! ¿No vuelo? ¿No pego? ¡No esquivo! ¡Ten, un poco de basura! ¡No mames! ¡Gretsch! Poderes gemeless elásticos ¡Ya lo sabía! ¡Oh yeah! ¡Sumaduan! 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 ¡Habby feet! ¡Wabokabob! ¡Sumaduan! ¡Practical nuke! ¡Incoming! ¡Oh! 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 Ahora te... Rita ¿Qué pasa? Rita Por el culo rico, Rita A veces no sé ni para qué me molesto Oye, McTonto Los gondones de tu fuera son los mejores No lo creo, Frijolito Esperaba que eructaras eso ¿Qué? Really, nigga? Aléjate, chico zumbido Surprise, motherfucker No! Get out the way, bitch Boing 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 Get out the way, bitch Get out the way Boing And his name is Johnson Mmm, whatcha say? El Ocho Los rio El Ocho Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.